El Alfa Romeo 145 Twins Park, cuadrifoglio verde, se lanzó al mercado mundial a principios de este año y nosotros tuvimos la oportunidad de probarlo. La línea es idéntica a la del resto de la gama 145, con pequeños cambios como las llantas de aleación, de diseño específico, paros antinieblas, saldones delanteros, laterales y traseros, y estos últimos los laterales incluyen el cuadrifoglio. En el interior el volante es de tres rayos, con airbag, mientras que el tablero incluye indicador de temperatura de agua de nivel de combustible, velocímetro, tacómetro, cuenta kilómetros parcial y total de manera digital. La llave de contacto también está personalizada con el logo de la marca y los espejos tienen regulación eléctrica. El baúl tiene una capacidad de 320 litros y los respaldos de los asientos traseros son rebatibles por tercios. El motor de este alfa es un 4 cilindros, 2 bujías por cilindro, 16 válvulas, 1970 centímetros cúbicos y una potencia de 150 caballos a 6200 vueltas. El andar en ciudad es confortable pese a tener obligatoriamente una suspensión dura. Estamos hablando de un auto deportivo, ¿no? El consumo en el tránsito urbano es de 8 kilómetros por litro y tiene una autonomía de 517 kilómetros con un tanque de combustible de 61 litros. Le voy contando que este Alfa Romeo 145 acelera de 0 a 100 en 9.39 segundos y de 0 a 1000 metros demora 29 segundos en llegar. Velocidad máxima, escúchelo bien, ¿eh? 208 kilómetros por hora y acelera de 0 a 200 en 58 segundos. Un pequeño aparato mortal, brutal, como acelera un auto bárbaro. Dobla también muy bien, le decía yo que la suspensión es dura, realmente es dura, pero es un auto deportivo. Un auto de 200 kilómetros por hora no puede ser un auto suave, no debe ser un auto suave. Adelante tiene suspensión independiente, las cuatro ruedas, las delanteras son del tipo Max Persson, con espirales cónicos y barra estabilizadora. Y atrás tiene brazos oscilantes longitudinales, pero también con barra estabilizadora. La dirección es bastante directa, es asistida. Y los neumáticos son Michelin 195, 55 es el perfil y llantas de 15 pulgadas. Frenos de disco las cuatro ruedas, ventilados los delanteros. Tiene ABS. Frena de 90 a 0 en 36 metros y de 120 a 0 necesita 64 metros. En la tierra el comportamiento es absolutamente franco, lo único que habrá que tener en cuenta es, bueno, el auto es un poquito bajo y el perfil de las cubiertas. Recuerde que son 55.